Llevo un año y medio con la fundación, casi dos años ya, y lo que hago es, pues bueno, como un profesor más, y primero aprendiendo al lado de los profesores que me rodean, y luego pues intentar sacar mi experiencia en el fútbol. Me gusta más formar y me veo en ese camino más y quiero ir a por ello porque me gusta mucho, me divierto mucho haciéndolo y veo que los niños también se divierten mucho conmigo, entonces yo creo que a lo mejor tengo que seguir ese camino. El pasado te tiene que servir para estar muy bien preparado en el presente y afrontar el futuro en las mejores condiciones posibles, pero lo que sí que es cierto es que la parte mala lo tengo olvidado y me he quedado con la parte buena. Y no me arrepiento por el viaje de dejar a África por Europa, no me arrepiento, sinceramente. Son situaciones de la vida también, en día de hoy lo tomo de otra manera porque es un accidente, creo, y me sirve a mí personalmente a enseñar esos valores a los niños que me voy a encontrar en mi camino, y el buen camino del fútbol y el pequeño o mal camino del fútbol y los accidentes que hay en el camino del fútbol. Y los valores que en Marcet trabajamos más o menos en Madrid y que sale desde aquí a Madrid, que son el compañerismo y el respeto, y hablaremos de la colectividad y de la generosidad, etcétera, etcétera. Y yo personalmente tomo más, que son valores pequeños, y añadiendo a lo grande que la Fundación Marcet nos propone como profesores, intenta añadir eso al de la Fundación, para que los niños puedan seguir teniendo más ilusión al fútbol, sinceramente, porque sin ilusión el fútbol lo vas a tomar de otra manera. Y el fútbol es tan bonito, es tan grande, que si lo haces con ilusión nunca te va a engañar, nunca te va a engañar, y nunca te vas a repetir, porque el fútbol te da mucha posibilidad y es como el mundo, el balón, es como el mundo refleja el globo terraza y salen muchas oportunidades y si no consigues ser futbolista, conseguirá formarse como persona o por lo menos tendrá valores como persona. Entonces, con el fútbol nunca se pierde, siempre que lo toma con mucha ilusión y mucha ambición. Me encuentro con muchos chicos africanos, latinos, que han vivido, de hecho, hasta mi equipo actual, me encontré con dos chicos que han vivido la misma situación y la situación sigue, pero los clubes necesitan a los futbolistas, igual que los futbolistas necesitan a los clubes, igual que los representantes necesitan a los futbolistas, como los futbolistas necesitan a los representantes. Es una tragedia que no se puede parar, pero simplemente se trata de hacerlo bien y no hacer daño a los protagonistas del fútbol, que son los futbolistas. A un principio ellos no ven el peligro, porque ellos no tienen esa información de que hay mafia en esa situación, en ese camino, ¿no? Pero yo creo que es la hora de que haya alguien o una fundación que intenta informar a la gente para enseñarles la buena parte del fútbol, lo que el fútbol pueda aportar a alguien y también las dificultades que se puedan encontrar en el fútbol. Y hasta que ellos no encuentren esas informaciones, van a seguir creando todo lo que les dicen. La FIFA es el gobierno del fútbol y lo que hacen no podemos... Pero sí que es cierto, yo creo que lo tienen que analizar bastante, porque una ley no tiene que perjudicar a los protagonistas del fútbol, que es los futbolistas. Y yo creo que la ley que ha tomado la FIFA de una parte perjudica los clubes, los futbolistas, etc. Simplemente yo creo que, mi opinión personal, yo creo que lo que tiene que hacer la FIFA tomar una medida y concreto y firme para que los clubes que fichan a estos futbolistas, en caso de accidente, en caso de lo que sea, que cumplan con sus normas y que no los dejan abandonados. Pero que no paran de que un club puede fichar a un niño, aunque sea menor, porque al final vamos a perder esa formación. Porque creo que los clubes necesitan a los niños en una base, en una edad menor, para poder formarle a su estilo. Y si fichan los futbolistas ya grandes, a lo mejor ya de estrella, a lo mejor ese futbolista no hará caso a su entrenador, porque viene con una mentalidad, una educación diferente a la de la casa. Mi objetivo en un futuro es, bueno, proteger a los futbolistas. Hablo de los futbolistas, los pequeños, que son los futuros del fútbol, protegerlos de todo lo que puedo y a darle toda mi experiencia, mi conocimiento para que puedan disfrutar del fútbol y un poco más, sinceramente. Y ayudar al fútbol todo lo que puedo. Que nadie mancha la imagen del fútbol. Gracias.